La naturaleza y la sociedad misma ha establecido una jerarquía que tiene forma de pirámide, una jerarquía social que tiene forma de pirámide, donde arriba están los mejores y abajo los que salieron perdiendo en esta selección natural. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a nuestro canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Cuando alguien nace en la cúspide de la pirámide social, es alguien que, pues su mérito es ese haber nacido ahí, porque tiene todo a su favor. Tiene acceso a la mejor educación, tiene acceso a la mejor comida, tiene acceso a los mejores lugares para habitar y vivir. Obviamente tiene acceso a las mejores posibilidades de romance y sexo con las hembras más guapas de la sociedad. Todo eso lo acarrea el estar en la cúspide de la pirámide, porque evidentemente todo lo que hay en la cúspide de la pirámide cuesta, y cuesta mucho, y hay que tener el dinero para ello. Y cuando está en la cúspide, se tiene ese dinero. Eso es una fortuna y eso es algo que quien está hasta arriba debe saber aprovecharlo, porque todo el tiempo, todo el tiempo está generando serotonina. Todo lo que una persona que está en la cúspide siempre tiene, aunque lleve un esfuerzo y aunque lleve un riesgo, siempre tiene una buena probabilidad de tener éxito en cuanta cosa emprenda. Y cada vez que tiene éxito en algo que emprende, automáticamente el cerebro genera serotonina, que es un neurotransmisor que se va a conectar con las demás neuronas y va a generar también dopamina, y va a generar adrenalina, y eso hace que se sienta bien, que se sienta fuerte, que se sienta exitoso y poderoso, que sienta que puede hacer las cosas porque está en sus manos hacerlo. Esa es la virtud de esta hormona llamada serotonina, y que solamente se consigue a base de tener éxitos, de tener ganancias, de no perder. Y no se trata justamente de, al estar hasta arriba, de ser un miembro de un jet set o de ser una persona a quien retratan para todas las revistas sociales. No, 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 no. Se trata de ser un hombre exitoso o una mujer exitosa, porque las mujeres que están también en la cúspide tienen exactamente las mismas cualidades, las mismas características y los mismos deberes que tiene el hombre que está en la cúspide. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy, pero continuaremos con el tema para hablar con los que están en la base de la pirámide. Les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire, y el renglón de únete, púlselo, y únase a nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias.